De Gerardo Basúa y su vida lejos de Paulina Rubio no se había sabido mucho. Pero con una carta revivió el tema entre los medios de comunicación, pues asegura que la chica dorada no le permite verlo. Eros, llevo más de cuatro meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá arroba Paul Rubio sí lo sabe. Haciendo las cosas pacíficamente no ha funcionado nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace. Solo te escribo para que sepas que todos y cada uno de los días pienso en ti y cuánto te extraño y te amo. Ahora sé que estás en España y me entero por medios de comunicación. Para mí no es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud. Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti, pero créeme, pronto estaremos juntos. La carta fue eliminada de su cuenta de Instagram, y muestra que la relación no terminó en los mejores términos. Paulina no ha dado declaraciones y sigue trabajando en su próximo disco deseo. Una de las teorías que se manejó sobre su separación, fue que Basuale habría sido infiel a Paulina en su natal Sinaloa. Llaman la atención los mensajes que le escribieron en su cuenta de Instagram, en los que al parecer los usuarios demuestran que están del lado de Paulina. Con información de, ¿Quién y Vanguardia? Espinosa Paz cambia de imagen y lo comparan con Maluma Despedaza y Dismarques Azaquira y en redes le dicen lávate la boca precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx www.premo.mx